Desde este instante, hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. Mis hermanos y hermanas, aquí de nuevo una vez más nos volvemos a encontrar en el nombre de Jesús y de María Santísima, nuestra madre, porque no somos huérfanos de madre. Tenemos a papá, tenemos a mamá, y aquí entonces, como siempre, nos encomendamos a Jesús y a María Santísima, nuestra madre del cielo. Y de esta manera, entonces, ya estamos llevándole a ustedes la edición del programa para el día de hoy. Para esta semana tendremos en Un Mensaje, Una Reflexión, al licenciado Edward Javier Gil Pérez, psicólogo clínico. En el tema Erick Ramírez nos habla del purgatorio. Bienestar y estilo de vida, Luis Joaquín, coach certificado en nutrición. Ya volvemos, no le cambies. Este segmento llega a ustedes gracias a... De La Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación. Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-276-1716. Luis Joaquín, coach en nutrición. Servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Síguenos en Instagram, arroba club rayita abajo de nutrición. Teléfono 809-707-0404. Improoficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. Teléfono 809-573-7924. Y 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Cazabe Gourmet San José. El Cazabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-570-7817. Y 809-970-5201. Sosa Autopintura SRL. Desabolladura y pintura automotriz. Enderezamiento de chasis y cabinas. Brillado y tratamiento de carrocería en general. Limpieza y tapicería profesional de interiores. Servicios de grúa. Teléfonos 809-736-8902. Al celular 849-205-9161. Santiago, República Dominicana. JA Vehículos. El dealer de soluciones. Compra y venta de vehículos nuevos y usados. Financiamiento disponible. Asesoría y Carfax en todas nuestras unidades. Teléfonos 809-806-2020. Y 829-716-0304. Santiago, República Dominicana. Centro de Rehabilitación y Estética Dental. Credent. Credent. Ortodoncia. Implantes. Endodoncia. Blanqueamiento. Restauraciones. Diseño de sonrisa. Odontología en general. Bel Air 18. Casi Esquina. Juan Pablo Duarte. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-697-1323. Puedes seguir a Erich Ramírez en todas sus redes sociales como Erich Ramírez RD Misatri. Suscríbete, dale a me gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube. Erich Ramírez RD Misatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email erichramírezrd.gmail.com. Erich Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Queremos conectar tu espíritu, alma y cuerpo a la presencia de Dios, combinando el sonido con el tiempo a través de la música nos habla. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Da gracias al Señor, porque es suelo, porque es suelo, porque es entera, su misericordia. Aleluya, aleluya a todos. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La gracias al Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La gracias al Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La gracias al Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La gracias al Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La gracias al Señor, porque es suelo, porque es eterna, su misericordia. Aleluya, aleluya. La gracias al Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. ¡Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor! Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. ¡Abridme las puertas del triunfo y nuestro gozo! El día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. El día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Es el Señor quien lo ha hecho, esto ha sido un milagro patente. Te doy gracias porque me escuchaste, porque fuiste mi salvación. Este es el día en que andó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Te doy gracias al Señor porque es fuego, porque se entera su misericordia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hoy Quiero Hablar te presenta Un mensaje, una reflexión. Paz y bien, saludos queridos amigos y amigas. Mi nombre es Eduard Gil, psicólogo clínico. En el día de hoy quiero hablarte acerca de la obsesión. Sí, acerca de la obsesión. La obsesión no es solo un pensamiento recuprente que nos llega de vez en cuando. Si hablamos de la obsesión espiritualmente, podemos decir que es una opresión. Es un pensamiento fijo en nuestra mente que no nos permite avanzar, enmendar la vida, conseguir lo que deseamos y queremos. Y hay diferentes tipos de obsesiones. Hay una obsesión hacia el pasado, hacia una nostalgia del pasado. Hay una obsesión hacia un error que cometí y no me permite avanzar. Hay una obsesión hacia eso que quiero y no consigo. Y me he dicho a mí mismo muchas veces, no seré feliz hasta que consiga esto. Nosotros debemos de evitar a toda costa estas palabras obsesivas porque son antifelicidad, conspiran contra nuestra felicidad. Y una de las cosas más tristes que tiene la obsesión es que nos hace despreciar el presente. Es decir, las bondades que ya tenemos. Muchas veces nosotros queremos aquello que no tenemos y ahí es donde se oculta la intención de la obsesión en hacernos seres tristes y desdichados. Evidentemente, la antítesis de la obsesión es el corazón agradecido. Es aquel que dice, bueno, quiero aquello, pero eso no me hará feliz. Bueno, me podrá dar cierta alegría en el momento que lo consiga, pero la felicidad auténtica no brota de la materialidad ni está fuera de nosotros mismos. La felicidad nace dentro de nosotros mismos. No está condicionada al exterior. Si la condicionamos al exterior, va a ser una felicidad como las olas del mar. Es decir, que va y viene. ¿Por qué? Porque depende de lo que suceda fuera de nosotros. Recordemos la lectura de Jesús y la Samaritana, donde el Señor le dice que Él es la fuente de agua viva que brota desde adentro hasta la eternidad. Por tanto, lo que tenemos ahora es nuestra dicha y nuestra felicidad. Debemos de tener ambiciones sanas, pretensiones, proyectos, pero todos puestos en las manos de Dios para que sea su providencia, su voluntad la que los haga fecundo. Y en el tiempo preciso de Dios nosotros lo podamos obtener. De tal manera que cuando consigo aquello que pretendía, no me conformo con eso, sino que sigo teniendo más pretensiones. Es decir, nunca seré feliz porque siempre estaré condicionado de lo que no tengo, de las cosas que no tengo y que desearía tener. Podemos decir de tal manera, como si fuese una consigna, que para ser feliz debemos de saber que en la vida, la vida tiene una amargama de diferentes cosas. Es decir, si no es esta persona, será otra. Si no es esta casa, será otra. Si no es este carro, será otro. Si no es esta profesión, será otra. Pero muchas veces nos anclamos en la obsesión y eso nos impide avanzar. Porque nosotros decimos, bueno, no logré esto, ya por eso que no logré, no merezco ser feliz por nada. O yo hubiese querido, él hubiese querido. Él hubiese deseado que fuese de otra manera. El espíritu perfeccionista, que en sí realmente esconde una soberbia. La vida de sencillez y de humildad que el Señor nos propone es saber que a fin de cuentas no merecemos nada y que todo lo que tenemos se debe a la bondad inmensa de Dios. Evitemos las obsesiones y los hábitos obsesivos. Vamos a apreciar la vida y sobre todo la bondad del presente. Que el Señor les bendiga y nos veremos pronto. Bendiciones. Puedes seguir a Erick Ramírez en todas sus redes sociales como Erick Ramírez RD Misatri. Suscríbete, dale a Me Gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube. Erick Ramírez RD Misatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email erickramírezrd.com Erick Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Como siempre agradezco a mis anunciantes. Gracias a ellos mantenemos el aporte que requiere el canal para este programa Hoy Quiera Hablarte. De la Rosa Instruments, instrumentos musicales, asesorios, iluminación pro audio y taller de reparación Santiago, República Dominicana. 809-276-1716. De la Rosa Instruments. Luis Joaquín, es coach en nutrición. Ofrece servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Contáctelo en sus redes. Arroba Club, rayita abajo de nutrición y llámelo al teléfono 809-707-0404. Luis Joaquín, coach en nutrición. Impro oficinas, excelencia, inmuebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís. 809-583-0028. Impro oficinas. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. 809-573-7924. 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Almacén Peña Peña. Cazave Gourmet, San José. El Cazave pega con todo. Tenemos natural almendra, jalapeña, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana. 809-570-7817. 809-970-5201. Cazave Gourmet, San José. Sosa Autopintura SRL. Desabolladura y pintura automotriz. Enderezamiento de chasis y cabinas. Brillado y tratamiento de carrocería en general. Limpieza y tapicería profesional de interiores. Servicio de grúa. 809-736-8902. Celular 849-205-9161. Sosa Autopintura SRL. JA Vehículos, el dealer de soluciones. Compra y venta de vehículos nuevos y usados. Financiamiento disponible. Asesorio CarFast en todas nuestras unidades. 809-806-2020-829-716-0304. Santiago, República Dominicana. JA Vehículos. Centro de Rehabilitación Estética. Credent. Ortodoncia, implantes, endodoncia, blanqueamientos, restauraciones, diseños de sonrisa. Odontología en general. Bel Air 18. Casa Esquina, Juan Pablo Duarte. República Dominicana, en Santiago. 809-697-1323. Centro de Rehabilitación Estética. Credent. Una frase. Una palabra con la esencia de la sabiduría de Dios. En Hoy Quiero Hablarte. Palabra Santa. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Del libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13. El escritor lo que más que nada quiere decirnos es que a Dios hay que buscarlo con un corazón abierto, con un corazón contricto, con un corazón sencillo. De ahí que el Salmo 51 dice, crey mío Dios, un corazón limpio, un corazón contricto, o sea, arrepentido. Y es lo que procura el texto hoy hacer énfasis. Cada uno de nosotros debe buscar al Señor. Él sale a nuestro encuentro. Él nos está esperando. Pero abrirle y mostrarle el corazón al Señor es una de las cosas que tenemos que tener presente. Más que nada, la apariencia. Sí, podemos hincarnos, podemos hacer muchas cosas. Pero el Señor quiere y desea comerse nuestro corazón. El Señor quiere comerse tu corazón. Ofrécelo. Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. Los temas que voy eligiendo, pues, más que nada quiero llevarlos al público, a la audiencia, porque entiendo son de suma importancia para, bueno, para la fe, para la salvación. Usted puede sugerirme, se lo he dicho otras veces, Erick, pero habla de tal tema, como lo ha hecho mucha gente. Y es el caso de esta semana. Un tema que es un tanto controversial porque es un tema muy espiritual. Muy espiritual. Y es basado en lo que significa el purgatorio, fíjate. Pero yo voy a quedarme con este tema y voy a tratarlo sobre unos escritos que he encontrado de Santa Catalina de Génova. En base a lo que ella escribe, es que quiero tocar el tema para esta semana de el purgatorio. Y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miremos. ¿Qué es el purgatorio? Recuerden, Santa Catalina de Génova. Ella escribe, Donde se purifican por tiempo limitado las almas de los justos todavía manchadas antes de entrar en el cielo. Aunque la Biblia como tal no habla de la palabra purgatorio, sí expresa claramente tanto uno de los evangelios como también el Apocalipsis. En el caso del evangelio dice, Si tiene alguna riña, diferencia con tu hermano y te va a presentar al juez, trata de ponerte de acuerdo con tu hermano, con tu adversario, de reconciliarte con él, de hacer las paces con él antes de llegar, esa es la palabra, y viene otra, antes de llegar al juez. No vaya a ser, dice el evangelio, la palabra de Dios. No vaya a ser que el juez te mande a la cárcel, otra palabra interesante que tiene que tomar en cuenta en ese trozo del evangelio de San Mateo. Hasta que pague la deuda, hasta, o sea, el evangelio está diciendo, en poca palabra, que hay un lugar, el juez es Dios, claro, eso lo tenemos claro, que hay un lugar que vamos a ir por un tiempo corto, dice la santa, limitado, y de ahí vamos a ir al cielo, pero necesariamente tendremos que pasar por una purificación, por un lugar llamado purgatorio, hasta ser purificado, porque no morimos en pecado mortal, pero sí en el venial, y como morimos en pecado venial, hay algunas manchas en nuestra alma, porque dice el Apocalipsis entonces, que ninguna alma manchada por el pecado entrará al lugar santísimo, la santa resalta, que es un tiempo limitado, ¿debo orar por las almas del purgatorio? Sí, el libro de los Macabeos, en el Antiguo Testamento, en una Biblia católica, el libro de los Macabeos 1 y 2, habla de que hay que orar por las almas del purgatorio, no busque una Biblia protestante, porque usted no va a tener los libros de los Macabeos, tiene ocho libros menos, y entre ellos está el libro de los Macabeos, insisto, pero hay que orar por las almas del purgatorio, sí hay que orar por las almas del purgatorio, las almas que están en el purgatorio por sí solas, no pueden interceder, no pueden interceder, las almas, repito, que están en el purgatorio, por ellas mismas, no pueden interceder, pero sí pueden hacerlo por nosotros, que aún continuamos vivos, importante esto, importante esto, porque si una alma que está en el purgatorio, está intercediendo por mí, y tiene una visión, y una conciencia clara, se le ha revelado, que de ahí va al cielo, seguirá orando por mi oración, mira, esta alma del purgatorio, por mi oración, es liberada, llevada al cielo, va a seguir intercediendo por mí, que sigo en la tierra, quien sale beneficiado, en este caso, el alma del purgatorio, porque yo oré, porque ofrecí una misa, un rosario, un sacrificio, un ayuno, una abstinencia, por una alma del purgatorio, cualquiera que sea, un familiar, un amigo, un desconocido, usted va pasando por, por un momento de, donde va el carro fúnebre, con una persona que murió, y ve la procesión, ahí va una persona que murió, interceda de una vez, en estos días, vamos camino de Santiago, al túnel, camino a Puerto Plata, entrenando en ciclismo, el equipo, y encontramos, a esa hora tempranito, un accidente, lamentablemente, un extranjero, en una bicicleta, casualmente, lo atropelló, un vehículo, lo encontramos, incluso ahí estaba la policía, todavía, ahí estaban esperando, me imagino yo, el forense, la ambulancia, el alboroto de la gente, todavía, el que lo había accidentado, y la persona que había perdido la vida, y me consta, porque ya estaba tapada, con una, una sábana, todavía estaba ahí, que yo hice, nos detuvimos un poquito, nada más, seguimos el entrenamiento, pero inmediatamente, yo vi, que una persona murió ahí, sea cual fuese, yo no lo conozco, ya no lo quiero conocer, yo mandé una oración al cielo, le pedí a Dios, por el eterno descanso, de un desconocido, luego me enteré, que era un extranjero, luego uno se entera, pero no importa quien sea, hay que orar, por las almas del purgatorio, la santa dice, las almas del purgatorio, estas almas, viviendo en la caridad, y no pudiendo, desviarse de ella, con defectos actuales, estando en aquel lugar, en aquel fuego, purgatorio, están en la ordenación divina, que es la pura caridad, y ya no pueden, desviarse de ella, en nada, pues ya no se pueden, actualmente, ni pecar, ni merecer, el alma que está en el purgatorio, está siendo atormentada, es un tormento, de purificación, y Dios le ha revelado, al alma que está en el purgatorio, que de ahí va al cielo, pero que necesita ser purificado, ¿cómo se corta el tiempo, determinado por Dios, para que una alma, dure mucho, o dure poco, en el purgatorio? por la oración, de intercesión, de los vivos, por eso es importante, que cuando un familiar muere, se le ofrezcan, nueve misas, nueve horas santas, tradición y cultura, pero para mí, nueve misas, incluso lo he pedido a mi familia, cuando yo muera, nueve misas, no quiero más nada, nueve misas, estas oraciones, y sobre todo la misa, oración perfectísima, sacrificio de Jesús, imagínate, liberan almas del purgatorio, que te conste, yo quisiera decir, yo quisiera dar testimonio, pero me lo voy a guardar, bueno, yo no siento ahora, que debo decirlo, pero me han pasado cosas especiales, con almas del purgatorio, no voy a decir, no voy a entrar en detalle, no siento que debo decirlo, llegará el momento que lo diga, pero ahora no, entonces, esta santa nos dice a nosotros, que estas almas, que están ahí, no carecen de la caridad, viven en la caridad, y desde ahí, tienen, la capacidad de comprender, que saldrán, al cielo, la película, el gran milagro, habla precisamente, de esto, y lo expresa, como la, el alma del purgatorio, sale por la oración, de los fieles, de los vivos, para el cielo, que bonito, que bonito interceder, por las almas del purgatorio, para que vayan al cielo, las penas, sufren, estas almas, unas penas, tan extrema, que no hay lengua, capaz, de expresarlas, ni entendimiento, alguno, las pueden comprender, mínimamente, a no ser, que Dios, le mostrare, por una gracia especial, el alma del purgatorio, es un fuego, purificador, diferente al fuego, del infierno, hablaremos de eso luego, el fuego del purgatorio, purifica, atormenta, y no deja de ser, un tormento, para el alma, que está ahí, pero el fuego del infierno, es diferente, porque se devora, porque se sufre, porque, la ausencia, de Dios, en el infierno, bueno, ese otro tema, pero la ausencia, de Dios, en el infierno, es el tormento, más grande, y sobre todo, que el alma, que está condenada, eternamente, sabe que está condenada, eternamente, sin Dios, y que jamás, saldrá de ahí, diferente es, el alma, en el purgatorio, dice la santa, sufre, mínimamente, pero sufre, y yo cuando, analizaba este tema, basado en lo que dice, la santa, la experiencia que ella vivió, yo le he pedido a Dios, que por lo menos, cuando muera, me deje en el purgatorio, por lo menos, le he dicho a Dios, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque, bueno, yo no deseo irme al infierno, pero como sé que soy un pecador, y que tal vez, no merezca, ir directo al cielo, le he pedido a Dios, analizando este tema, por lo menos cuando muera, concédeme, la gracia, el favor, de dejarme, el tiempo que tú consideres, porque no puedo mandarle a Dios, pero si me deje en el purgatorio, conociendo esto, y la experiencia que he vivido, pues, salgo ganando, porque del purgatorio, me voy al cielo, pero si, que Dios no lo quiera, me condeno, y voy, a la casa de Satanás, usted sabe como se llama, no quiero ni decir el nombre, porque yo ahí no quiero ir, yo ahí no quiero ir, que Dios me libre, yo quiero, por lo menos, purgatorio, confirmados, conformidad en el purgatorio, dice la santa Catalina, de Génova, en cambio, las almas del purgatorio, tienen su voluntad, totalmente conforme, con la voluntad de Dios, por eso Dios, a esa voluntad, conforme, corresponde, con su bondad, y ellas permanecen, contentas, en cuanto a la voluntad, ya que es, purificada, del pecado, original, y actual, fíjate, ya el alma está ahí, consciente de que lo llevó ahí, Dios se lo ha revelado, y están viviendo, en la voluntad de Dios, quieren pronto, salir del purgatorio, están conscientes, de que ahí van al cielo, Dios se lo ha comunicado, Dios se lo ha revelado, pero yo decía al principio, esto es un tema espiritual, un tema muy profundo, que ni yo, ni usted va a entender, estoy tratando de decir algo, en base a lo que la santa escribió, y lo que la iglesia ha enseñado, de este tema del purgatorio, pero no es que, se nos ha revelado como tal, a nosotros, hay santos que sí, que Jesucristo la ha tomado de la mano, por ejemplo, no solo Catalina de Génova, Sol Faustina por ejemplo, fue tomada de la mano, y tuvo tres visiones, Jesucristo la tomó de la mano, Jesucristo de la misericordia, hablo de la santa, de la divina misericordia, y la lleva en visión, en una visión, la lleva al infierno, la lleva al purgatorio, y la lleva al cielo, yo no estoy hablando, por hablar, son temas delicados, muy profundos, muy espirituales, pero hay constancia, de esos tres lugares, tiempo de la pena, que tiempo va a durar, he dicho algo, pero quiero leer, lo que dice la santa, Santa Catalina de Génova, pues así sucede, con, el alma, o aquel que ha pecado, que es como, la cobertura, de las almas, en el purgatorio, se va consumiendo, por el fuego, y cuanto más se consuma, tanto más puede recibir, la iluminación del sol, el sol verdadero, que es Dios, y tanto crece, el contento, cuanto más faltaba, y se descubre, el alma, al alma, el divino rayo, lo uno crece, y lo otro disminuye, hasta que se termine, el tiempo, y no es que vaya, disminuyendo la pena, lo que disminuye, es el tiempo, de estar sufriéndola, el juez, me mandó, a la cárcel, pagué, la condena, salgo, y soy libre, lo mismo, el alma del purgatorio, cuando saldrá de ahí, el alma, se le ha dicho, en su conciencia, se le ha revelado, Dios actúa, con el alma, trabaja con el alma, en el purgatorio, la purifica, si, la atormenta, la purifica, la limpia, pero le dice, a medida que va entrando mi luz, mi presencia, mi gloria, va saliendo, tu pecado, el que cometiste, el que te llevó aquí, y cuando, por completo, mi luz te irradie, dice la santa, tu alma, vendrá conmigo, bendito sea el Señor, bendito sea Dios, pidamos, como pecadores que somos, que por lo menos, Dios por su misericordia, por su amor, nos salve, y nos deje, en el purgatorio, no en el otro lugar, y del purgatorio, le pedimos, que nos lleve, en el tiempo que él considere, al cielo, que Dios le bendiga, este segmento, es presentado, gracias a, Biofit RD, entrena bien, vive mejor, bienestar, y estilo de vida, es hoy, quiero hablarte, porque eres, templo del Espíritu Santo, tengo que bajar, riéndome con todos ustedes, gozándome con Luis, wow, cuánto conocimiento, adquirido, para hoy entonces, ayudar a nosotros, y, Dios está contento con Luis, ¿por qué? porque usted, como católico, cristiano, creyente, que le pida a Dios, que lo sabe, de tantas enfermedades, ocasionada, por un mal hábito, alimenticio, y escuchar entonces, yo diría, ¿por qué no? a la sabiduría misma, de cómo enseñarnos nosotros, a comer mejor, y él es Luis, coach, en nutrición, certificado, y nos habla de su club, club de nutrición, fíjate, club, es como pertenecer, a una gran familia, nacional, e internacional, hemos dejado, entre comillas, el tema de entonces, ayudar a aquel que puede, y el que no puede, llevar una dieta, y que, no le vamos a llamar, dieta, porque es algo que tú enseñas bastante, sino un nuevo hábito, alimenticio, aquel que no puede comer, salmón, y ese tipo de alimentos, inalcanzable, para un grupo, tal vez amplio, de, no solo dominicanos, sino de otros lugares, ¿cómo tú ayudas entonces, en ese sentido, para que ellos puedan ir, a un supermercado, a un almacén, y seguirse nutriendo, de una manera balanceada, y saludable? Sí, eso es realmente una gran preocupación, de que, me va a empezar el programa, el tema de, que los alimentos, lamentablemente, que son saludables, tienen un costo más elevado, que la comida chatarra, paradójicamente, no solamente aquí en el mundo entero, no solamente aquí en el mundo entero, o sea, es como si, la industria nos quisiera enfermar, pero, se le busca la vuelta, porque la nutrición es muy variada, la nutrición es muy rica, y si hay un alimento, donde usted no le llega, una libra de salmón, cuesta mil pesos, en el supermercado, y se vuelve una cosita así, en el sartén, pero tenemos la sardina, que es un pescado, con los mismos valores nutricionales, tenemos el filete de atún, 49 pesos, no me puedes comprar salmón, pero me compras sardina, ¿cuántas sardinas podría comerse una persona? 4, 5, 6 sardinas, claro que sí, una persona, claro, porque es un pescado rico en omega 3, igual que el salmón, es simplemente tú conocer, cuál tú puedes, y conocer los valores nutricionales, de los alimentos, o sea, que tú podrías cambiar salmón, por saldina o tuna, y en el caso del arroz, tan consumido, el arroz blanco, en nuestro país, por cuál otro cereal, la quinoa, es un poquito más costosa, pero tenemos el arroz integral, que una libra, dos libras de arroz integral, sale prácticamente al mismo precio, del arroz blanco, pero bueno decir entonces, y tengo entendido, que si excede una cantidad exagerada, también el arroz integral, podría ser lo mismo, que un arroz blanco, ¿no? claro, porque la cantidad influye en eso, claro, porque que los almidones, todos, tienen glucosa, y muchas veces, muchas veces, se cometen errores en la nutrición, un error muy frecuente, es que la gente, porque hay muchas dietas, muchas corrientes, de consumir mucha grasa y proteína, en la nutrición, y te combinan huevo con aguacate, huevo, tocineta, aguacate, señores, la grasa buena, como su nombre lo dice, es buena, es buena, porque es rica en omega 3, pero es muy calórica, cada gramo de grasa, tiene 9 kilocalorías, cada gramo de proteína, tiene 4, cada gramo de carbohidrato, no importa cuál sea, tiene 4 kilocalorías, estamos hablando ahora, de las calorías, o sea, que no es que, si, el aguacate, pero no es que te coma la mitad de un aguacate, cada gramito, de la taja de aguacate, tiene 9 calorías, calcula, o sea, una tajadita, una tajadita, de 30 gramos, multiplícala por 9, y hay gente que se come un aguacate, o sea, que, por ejemplo, donde venden, la famosa sopa de nervios, que, el camionero compra un aguacate, para él solo, ¿eso es correcto o incorrecto? Un aguacate tiene aproximadamente mil calorías, ¿uno solo? Un aguacate, wow, entonces cuando tú suma y resta, que eso se trata adelgazar o subir de peso, es un déficit calórico que uno crea, cuando tú suma y resta, está ingiriendo demasiadas calorías buenas, buenas, pero son calorías, pero en corta, son calorías, entonces, la nutrición no le funciona, debemos consumir grasa buena en la dieta, pero vamos a controlar las cantidades, para, para, para más o menos tener una idea, un día, con una comida balanceada, desayuno, comida y cena, y las dos meriendas, ¿cómo podría ser que no se haga tan costoso? Una idea más o menos para el público, bueno, ¿desayuno? víveres, batata, yautía, cantidad, las cantidades, ¿qué cantidad? Una taza, media taza, de batata, una taza de yautía, media taza, dependiendo, yo juego con las calorías en el día, pero no me gusta el víveres, seguimos con el desayuno, bueno, nos fuimos con el pan integral, pan integral, ¿cuántos panes integrales? Un sanduichito de pan integral, dos huevos con una lonja de pan integral, ok, puede ser un desayuno, tres lonjas de jamón de pavo a la plancha, con, dos guineitos hervidos, un poquito de aceite de oliva por encima, que es la grasa, ya me dice hambre. Un punto importante, un punto importante, la nutrición, debe ser balanceada, ese es el secreto, de la nutrición, el balance. Háblate del huevo, ¿dejo las yemas o las quito? No, no tienes que quitarlas, si tú no tienes problema de colesterol, porque hay un tabú ahí. No, no, si tú no tienes problema de colesterol, porque hay personas que producen el colesterol genéticamente, yo soy uno de ellos, exacto, el huevo en la yema tiene 30% de lípido, y 70% de omega 3, si tú produces el colesterol, pues trata de limitar, sacar la yema, no sacarla de la dieta. Si son dos huevos, dejo una. Consume la yema de huevo, no más de una vez o dos veces a la semana. Entonces hablamos del desayuno, estamos hablando de un desayuno que no sale muy costoso, dos huevos, para una persona, dos huevos, un guineíto verde, o dos. En el caso de la mujer uno, en el caso de los, eso se calcula. Una idea, más o menos. Por el peso y el tamaño, pero no puede ser dos guineíto. Y si aparece en la temporada, una tajadita de aguacate, desayuné. Con el huevo no es necesario. Si tomo café, una tacita. Importante, con el huevo no es necesario. El aguacate no. Porque la yema tiene grasa. Perfecto. Entonces me estás agregando más calorías al plato con la grasa del aguacate. Desayuné bien, no me llené, porque la mayoría queremos llenarnos, pero me desayuné bien. La merienda. Dos, tres horas después. Una fruta, una manzana. Una sola. Una naranja, un kiwi, una fruta. Una. Una fruta. No es platico que venden en la calle. Es demasiada fructosa. Normalmente lechosa, piña que venden en la calle. Sí. Una. Una tacita de lechosa, una tacita de melón. Perfecto. Evitar las de índice glucémico alto, el mango, el guineo. Vamos a dejar eso a los atletas. A un maratonista, a un ciclista que se puede comer dos guineos y no le hace nada. Pero una persona que quiera adelgazar tiene que evitar las frutas muy azucaradas. Llegamos al almuerzo. Mediodía, una, dos, tres de la tarde. El arroz dominicano. El arroz. Una taza de arroz integral, seis onzas de pechuga de pollo y 20 gramos de aguacate. La pechuga del pollo. Sí. Las otras piezas no. Bueno, si quieres adelgazar. Ajá. Vamos a elegir las carnes malas. ¿Pero la vamos a guisar o la vamos a... ¿Cómo la hacemos? No, tú la puedes hacer a la plancha. A la plancha. A la plancha. Al sartén. Al sartén, un poquito de aceite de coco. Ya. Al sartén, hacerlo más limpio, más saludable para que puedas adelgazar. Pero no le gusta el pollo a ella que no está mirando. Filete de cerdo es lo mismo. Filete de cerdo. Tu cuerpo no sabe... Suena caro el filete. Dilo de otra manera. Bueno, pues entonces el lomo, el lomo de cerdo. Muy bueno el lomo de cerdo. La chuleta. Tu cuerpo no sabe diferenciar entre 4 onzas de pechuga y 4 onzas de filete de cerdo. Tu cuerpo y tu metabolismo lo interpretas como una fuente proteica. Es tu paladar que sabe cuál es uno y cuál es otro visualmente. Arroz y carne. Y entonces, ¿qué hacemos? Vegetales, ensaladas. Sí, lo puedes agregar. Algunos granos por ahí, habichuelas. Es importante que la gente sepa que las ensaladas, las hojas, no son un macronutriente. Las hojas no te aportan energía. Hacer una nutrición con pechuga, lechuga, repollo. Está faltando nutrientes ahí en ese plato. Te vas a debilitar. Recuérdate que los carbohidratos se dividen en dos familias. Almidones y fibrosos. Y los fibrosos son los vegetales y la fruta. Las hojas no son un vegetal. Brócoli, coliflor, tayota, espárrago, eso es un vegetal. Zanahoria, eso es un vegetal. Pero las hojas no. Tú las puedes agregar siempre porque eso prácticamente no tiene calorías. Tú puedes comer un plato de ensalada sin problema. Como un agregado para ver la comida bonita, claro, te aporta minerales y vitaminas. Vitaminas y minerales te aportan. Tiene muchísimos minerales importantes, magnesio, potasio. ¿Ves? Mientras más verde, más magnesio, más potasio. Pero eso es un agregado. No me hagan nutrición a base de lechugas y repollo y rúcula. Porque no van a poder levantar ni la piena para caminar. Hay que comer carbohidratos, pero con fibra. Brócoli, coliflor, tayota, espárragos, buenos carbohidratos, almidones. En tu programa se come bien. Ya yo, bueno, desayuno, merienda, comida, la merienda en la tarde, 10 almendras. Sí, almendras. Hay que incluir las fresas. Hay que incluir la grasa en la dieta, almendras, semillas de cajuil. Eso es grasa buena. Sí. Eso es rico en omega 3. Pero 10, dile 10. Las cantidades. Cada gramo, cada gramo tiene 9 calorías. Porque no es una funda que te coma, ¿no? Un puñado de almendras tiene 500 calorías. Son 10 que tú pones. Un puñado de almendras tiene 500 calorías, señores. 500 calorías. No, yo comí almendras. No, son 10. Te engañas. Insisto, porque sé por qué lo digo. Más calorías de la cuesta. Llegó la noche, la mayoría tenemos miedo a cenar, porque la cena engorda, porque no vamos a la cama, ya no vamos a hacer ejercicio, no vamos a trabajar. ¿Qué hago de cena, Luis? No, eso es un tabú. La cena no te hace subir. Tú me lo dijiste, pero yo quiero que se lo diga al público. Cuando la nutrición está balanceada, tú no tienes problema de que vas a subir de peso. ¿Qué puede cenar a una persona sin tener miedo de que durante la noche va a engordar? No, puede tirar un filete ahí a la plancha, un pescado a la plancha con víveres, con brócoli, coliflores, párragos. ¿Para qué se come entonces con el programa? Claro que sí. No se pasa hambre. Tú puedes comerte un poquito de queso. Son tres comidas fuertes, dos meriendas. Y dos meriendas. Y mucha agua. Puedes incluir quesos no muy lactosados. ¿Ves? Que no puedes comprar burrata. Bueno, cómprame el crema, el quesito crema. Sí, sí, sí. Que es un queso saludable para adelgazar. Entonces, no tienes que eximirte de tantos alimentos, simplemente aprender a balancearlo y cuál usar, cuándo sí y cuándo no. Un error que se comete frecuentemente en un restaurante, tú llegas de noche a cenar y tú quieres comer un corte de carne de res, un churrasco, un flat meat, un ribeye, que es un corte lleno de lípido, de grasa. Por favor, no lo combine con puré de papa. Es ahí que está el problema. No lo combine con puré de yuca. Esos son almidones de índice glucémico alto. Cuando usted se come ese puré de papa, usted va a hacer picos de insulina para buscar esa glucosa. Se fue lo lípido también. No es lo mismo que usted ese corte de res, ese churrasco, me lo coma con rúcula, tomatico cherry, brócoli, índice glucémico bajo. ¿Ves? Ahí no hay tantos picos de insulina. Esa grasa convertida en energía y tu cuerpo la elimina, pero no la almacena. Son pequeños errores que se cometen en la nutrición a la hora de ir a un restaurante que tienen que saberlo y a eso que nos dedicamos. A educar. No hace dieta. A educar a la persona a alimentarse. Tenemos varios puntos todavía inconclusos. Hoy hemos hablado de dieta, de programa, de cómo aprender a comer, de si es dieta, si no es dieta. Ya ustedes vieron un ejemplo palpable de un día normal que no sale muy costoso y que por lo regular estamos acostumbrados acá en República Dominicana y en otros lugares. Que en lugar de salir costoso, yo creo que sale más económico aprender este programa y este estilo de vida de cómo nosotros alimentarnos y pensar positivamente que a largo plazo vamos a extender nuestra salud. En el próximo segmento vamos a equilibrar un poquito entonces y hacer un balance de cómo puedo yo también ayudarme a través de mi nutrición y unirlo al ejercicio. ¿Qué te parece Luis? Así es, muy importante el ejercicio. Puedes seguir a Erich Ramírez en todas sus redes sociales como Erich Ramírez RD Misatri. Suscríbete, dale a Me Gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube Erich Ramírez RD Misatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email erichramiresrd arroba gmail.com Erich Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Hola, buenas noches. Estoy mensajeando desde Bolivia. La verdad, no sé horario allá a qué hora es en su país. Se llama Justino Laime. Oh, Justino, desde Bolivia. Bueno, actualmente arribamos casi a las 9 de la noche. Usted me dirá, entonces, así como me mandó el mensaje, si coincidimos. No tengo el dato ahora, pero qué bueno, Justino, qué bueno que nos está mirando desde Bolivia. Un abrazo desde acá para usted y toda su familia. Saludos, nos unimos a las plegarias de la audiencia de su programa Hoy Quiero Hablarte para que Dios siga bendiciendo a tantos que lo ven. Un fiel oyente desde Santiago. Muchas gracias. Lástima que no me pusiera el nombre, pero bien, Dios sabe quién es. Gracias porque se une y ora por la audiencia. Dice acá, buenas noches, soy Versi. Ah, vino vivo en Sosúa, Puerto Plata, fiel oyente de su programa y estamos pidiendo oración por ella para que Dios la sane de un linfoma. Gracias a Dios, rápido, pude decir por ella. Es una muchachita, es una jovencita que tiene un linfoma. Yo entiendo que no debo decir el nombre y así lo hago. Como siempre, les soltamos a escribirnos, a mandarnos sus peticiones. Estamos haciendo siempre cadena de oración. De hecho, pronto estaré predicando en un grupo de oración. Ahí estamos orando también, bendito sea el Señor, por estas intenciones recibidas, las que voy a recibir durante la semana. Siempre hacemos oración y como dice la primera intención de esta semana, la segunda, hay gente que está orando por las intenciones de esta audiencia. Qué bueno. Y esto es unirnos en la fe. Canal de YouTube, esas reflexiones diarias que estamos haciendo ahí, compártanla, suscríbase si no lo has hecho, por favor, comente, active la campana, este programa está ahí, compártanlo también, lo llevamos a Facebook y esas reflexiones también las estamos colocando en Instagram. Usted puede también inscribirnos en cualquier red social. Y entonces hacemos como siempre al final de cada programa oración por estas intenciones por las que vienen, por las que están, que no se han leído, por la comunidad de hoy quiero hablar, por las intenciones y necesidades de Efraín, por su familia, por la mía, bendito sea el Señor, por nuestras comunidades, por nuestra sociedad, por nuestro país. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. aquí estamos delante de ti, de pie, sentado, en la postura física que tú nos has encontrado, pero queremos abrirte el corazón, que es lo más importante, y reconocer que tú eres grande y poderoso, que tú existes y que eres real, y que en el dulce nombre de Jesús, ahora te pedimos que sane y que libere nuestras vidas, que te lleve cualquier enfermedad física o espiritual, que aumente nuestra fe y el amor que en ti queremos mantener. Mira Señor, la audiencia de hoy quiero hablarte y nos unimos a tantos y tantas, a Justino desde Bolivia, al hermano desde Santiago y estas intenciones que tenemos aquí por esta hermanita que sufre de un linfoma. Tú eres el que conoce Señor cada necesidad y por eso la traemos a tu corazón misericordioso, la dejamos ahí para que tú dispongas según tu voluntad y conforme a ella. También, en esta oración, Padre amado, queremos tener pendiente a nuestras hermanas y hermanos que han partido de esta tierra a las almas del purgatorio por las cuales en este momento, en este instante y a esta hora nos unimos en esta audiencia, en esta gran asamblea de hoy quiero hablar. Te pedimos con un Padre nuestro y una Ave María y un Gloria por una de las almas del purgatorio para que por esta oración sea llevada tu presencia. Se ha terminado el tiempo de purificación en ese lugar por una alma en especial. Por la que tú quieras o por las que tú quieras. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del maligno. Dios te salve María llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, descanso eterno y que brille para las almas del purgatorio la luz eterna. Que por la misericordia de Dios, las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Porque quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Ora por tus parientes, por tus conocidos y amigos. No importa por quien quiera orar, pero ora por las almas del purgatorio que cuando sean liberados, incluso, incluso, estando en el purgatorio, van a orar por ti. Imagínate cuando estén en el cielo. Van a interceder aún más delante de Dios por ti y por mí. Gracias, hermanos. Gracias, hermanas. A ustedes, República Dominicana, Bolivia, cualquier otro país del mundo que nos esté mirando. Que Dios y la Santísima Virgen María me los siga bendiciendo a todos. Un abrazo a la distancia espiritualmente para cada uno de ustedes. Con Jesús delante y María detrás, que se siga siendo nosotros su santa y buena voluntad. Que Dios le bendiga. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Será hasta la próxima semana con Dios todo, sin él nada. Este segmento fue presentado gracias a De La Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación. Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-276-1716. Luis Joaquín, coach en nutrición, servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Síguenos en Instagram arroba club rayita abajo de nutrición teléfono 809-707-0404. Improoficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. Teléfono 809-573-7924 y 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Cazave Gourmet San José, el cazave pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-570-7817 y 809-970-5201. Sosa Autopintura SRL, Desabolladura y Pintura Automotriz, Enderezamiento de Chasis y Cabinas, Brillado y Tratamiento de Carrocería en General, Limpieza y Tepicería Profesional de Interiores, Servicios de Grúa, Teléfonos 809-736-8902, Al celular 849-205-9161, Santiago, República Dominicana. JA Vehículos, el dealer de soluciones, compra y venta de vehículos nuevos y usados, financiamiento disponible, asesoría y Carfax en todas nuestras unidades. Teléfonos 809-806-2020 y 829-716-0304, Santiago, República Dominicana. Centro de Rehabilitación y Estética Dental, Credent, Credent, Ortodoncia, Implantes, Endodoncia, Blanqueamiento, Restauraciones, Diseño de Sonrisa, Odontología en General, Bel Air 18, Casi Esquina, Juan Pablo Duarte, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-697-1323. Adiós. A safer parte, la edición de los enrique, la edición de los enrique, abuelo, la edición de los enrique, a la edición de los enrique, suscríbete, a la edición de los enrique.